Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia, al menos 6 videos por semana. Pues ha llegado una nueva entrega para álbumes clásicos y en este caso una auténtica obra maestra. Era ya justo platicar de esta gigantesca obra, piedra monumental en la historia del metal, de todos los subgéneros del metal. Ni hablar, negar la importancia de este trabajo es como negar que sale el sol cada mañana. Celtic Frost o Celtic Frost lanza en 1984, en el noviembre de 1984, lanza esta obra titulada Morbid Tales. En Europa sale con 6 canciones y en Estados Unidos es lanzado con un total de 8 piezas. A mí me tocó escuchar la versión norteamericana y me tocó escucharla en cassette en aquella época. Recuerdo todavía, vívidamente, que fue transmitido por radio muy, muy, muy tarde en una estación de radio de Estados Unidos este álbum. Y fue comentado en aquel entonces como, si ustedes tienen miedo de lo oculto, por favor no escuchen ahorita. Porque además la radio era, esa estación de radio estaba a las 12 de la noche transmitiendo esto. Y pues yo estaba chamaco, estaba yo lleno de hambre de escuchar música. Ya me había tocado la oportunidad de escuchar a un Slayer. Ya me había tocado la oportunidad de escuchar a un Metallica. Pero todavía seguía yo siendo muy enamorado de los sonidos de el New Wave of British Heavy Metal o Judas Priest, Iron Maiden, todo eso. Pero era muy poco lo que yo había escuchado de música extrema. Es ahí cuando me toca escuchar. Yo creo que eso ha de haber sido en 1985, aunque el álbum fue lanzado en el 84. Yo debería haber escuchado esto en el 85. Esta obra, recuerdo muy bien eso porque estábamos listos y hambrientos. Dice Morbid Tales y Dios opuesta. ¿Qué es esto, no? Lo primero que empieza es una intro que actualmente se le conoce como Human, ¿no? Que simple y sencillamente se escuchan como unos gritos, múltiples gritos, como demonios que te hacen sentir que viene algo espectral. E inmediatamente empieza la música. El señor Tom Warrior, Martin Ayn y un baterista legendario ahora también de sesión que se llamó Steven Priestley son los encargados de darnos este trabajo, esta obra. Y empieza Into Crips of Race, que desde el momento en que ataca te das cuenta que estás ante algo totalmente distinto, totalmente diferente. El sonido. El sonido era sucio, pantanoso, oscuro. No, las vocales eran como algo que jamás había yo escuchado. Tom Warrior cantaba de una forma que no eran, no eran gritos, no eran vocales limpias. Era un sonido muy espectral. Sucio podría llamarse. Y la primera pieza te habla de Gilder Reyes, ¿no? Un caballero que peleó al lado de Juana de Arco, que más adelante fue acusado de crímenes contra niños, particularmente de asesinar a muchísimos infantes. Y por ello fue sentenciado a muerte. Desde ahí sabes que la cosa venía oscura. Todo el álbum es completamente lleno de esoterismo, lleno de temas oscuros. La siguiente pieza es Visions of Mortality. Una pieza que inmediatamente dices, puta, qué groove tan delicioso. Esto era los deliciosos de esta banda que te proyectaba. Sí se escuchaba una esencia thrash. Se escuchaba una esencia heavy metal. También escuchabas de repente alguna influencia del punk. Que se acercaba mucho a lo que Motorhead de repente trabajaba. Pero al mismo tiempo, con una proyección 100% oscura, esotérica y obviamente maligna. La facha que tenían todos ellos, la apariencia que tenían todos ellos con una especie de protocorps paint. Que era lo que manejaban. La portada se veía sumamente, veían ustedes acá, como se proyectaba una sensación de esto es diferente. Esto no solamente va por el ataque, en la agresividad musical. Aquí no estamos interesados en demostrarte ultra técnica. Te estaban dando un sonido distinto. Y por ello es piedra angular, no solamente en el thrash, sino en el black metal y en el death metal, señores. Esto, el que niegue que tiene una influencia gigantesca sobre el death metal, está totalmente negando la existencia del sol, así de fácil. Visions of Mortality es deliciosa con ese groove y ese acelere que empieza, te devasta, te deja arrasado en el suelo. Los solos de las guitarras, los solos de las guitarras en este álbum, lo mejor que yo pudiera describirlo es imaginarme a una viuda negra tratando de tejer de manera ordenada su telaraña. Sin embargo, bajo el efecto de alguna droga, termina siendo totalmente sin forma su telaraña, totalmente loca y de una manera muy acelerada. Así es como se escuchan eso, es como un enjambre descendiendo sobre uno cada vez que Tom Warrior se pone a tocar esos solos. Es violentísimo y al mismo tiempo con un groove tremendo. Fantástica pieza. Inmediatamente seguimos. Esta es una pieza que viene solamente en la versión americana que es The Throne Empire. Lenta, reptante. Donde empezamos a escuchar los famosos del señor Tom Warrior, que eso es particularmente fabuloso en este trabajo. ¿Por qué son tan importantes y por qué son tan, tan deliciosos escucharlos a lo largo de todas estas piezas? Esa expresión que él tanto hacía. Es porque no sabe si es por disgusto al estar recitando y vomitando esas letras tan malignas o es de un gozo a la hora de estar ejecutando. Queda la interpretación. Queda la interpretación de lo que hace extremadamente fundamental este trabajo. Eso es totalmente de él. Nunca lo había escuchado antes en Metal Extremo. Nunca lo escuché después con la misma intención. Morbid Tales es la pieza que sigue. Esa pieza le da nombre a este trabajo. Warrior sus voces, reptantes, haciendo referencia a Yoxo Todd. ¿Qué más maligno quieres que eso, cabrón? De ahí ya, a partir de ahí, esas primeras cuatro horas, yo decía, este álbum ya es mío. Ya me tocó escuchar esa versión norteamericana, por eso es que incluyo esas dos. Yo no escuché la versión europea de Noise. Yo escuché la de Metal Blade. Disculpen ustedes. La siguiente pieza, que es el lado B de ese álbum, era Procreation of the Wicked. Otra pieza angular que vino a cambiar muchas cosas. Se siente ahí la esencia de lo que iba a ser el Doom Death Metal. ¡Nieguenlo! Así de fácil. ¡Nieguenlo! Como se escucha la batería deliciosa, siendo marcial. La voz es diabólica. Cuando escuchas a un demonio que dice, yo maté a este hombre porque cojeaba. Y lo hice porque él no tenía por qué hacerlo. Haciendo referencia a eliminarlo. Demoníaco totalmente. El disco ahí yo ya estaba totalmente en trance. No manches, esto es otra cosa. Desde ahí es un amor hacia este álbum que no puedo expresarlo en palabras. ¿Qué más quisiera yo que tener la suficiente habilidad para manifestar todas las sensaciones que me produjo en aquel entonces? Y que hasta la fecha, escucha tras escucha, no dejas de sentir esa emoción de saber que al haberlo conocido, estás ante la presencia de grandeza. Ni hablar. Return to the Eve. Otra pieza. Qué maravilla. Qué maravilla. Este álbum es perfecto de principio a fin. Todo en él te marca esencia, te marca pureza, te marca, por decirlo así, truismo. O sea, aquí sí estaba sintiendo realmente lo maligno. Pero sí había un interés en ese tema oculto. Se sentía auténtico, cosa que no se sentía. Por ejemplo, en una banda como Slayer, cuando trabaja su thrash en Show No Mercy o Hell Awaits. Se da más a sentir como que era un aspecto en aquellos. Delicioso y muy bien compuesto, pero era más por el shock. Aquí sí se sentía como que se estaba tratando de crear una obra oculta. A lo largo de toda su historia, tanto Celtic Frost o Celtic Frost y sus posteriores proyectos de Señor Warrior siempre se han manifestado en esa forma. Oscuro, oscuro. Oscuro y siniestro. Return to the Eve tiene una voz femenina que también te va recitando su destino oscuro, su destino negro. Como resignada a caer en un abismo de desesperación y de podredumbre. Magnífico. También es la primera vez que yo escuché en un disco de música extrema la voz de una mujer. No está cantada, está recitada. Como recitando ese verso. Impactante. Celtic Frost fue pionero de muchas cosas. Y después de ahí viene la pieza que a todo mundo... Ahí sí dije, ¿qué pedo es esto? Yo hasta me salí del cuarto. Estaba yo muy chamaco. No me esperaba yo eso cuando empieza la... Una... Pues, ¿qué será? Una como campanita, ¿no? Y empieza el tecuata así. La, 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 la... Y yo, puta madre, empiezan los violines. Empiezan los sonidos espectrales. Empiezan a escuchar los fantasmas. No, no. Y cuatro minutos de eso, no mames, cabrón. Ya. De ahí ya. Este disco ya lo consideraba... Clave. Clave. Termina el álbum con Nocturnal Fear. Una pieza acelerada, una pieza donde también se escuchan los famosos del señor Tom Warrior. Que nunca voy a poder hacer justicia ni siquiera a la manera en cómo él canta. Qué trabajo, qué gloria absoluta. Era solamente el inicio de una fantástica carrera de una banda de las más fundamentales en toda la historia del metal. Del metal extremo, del death metal, del thrash metal, todo lo que ustedes quieran. El inicio del black metal ya en serio, ya en forma. Perdiendo toda esa esencia del heavy metal clásico. Ya adentrándonos ya en realmente el enfoque de ser brutal. Por eso es que lo reverencian tanto todas las bandas de black metal. Y le dan tanta reverencia a todas las bandas de death metal. El que niegue este trabajo, está negando absolutamente todo lo que es el death metal. Es una gloria absoluta. Y todos aquellos que obviamente lo conocen, podrán agregar acá abajo en la descripción. Toda su opinión, toda su experiencia con este álbum. Y los que no conozcan este trabajo, necesitan regresar, escucharlo. Los jóvenes, saber dónde está el inicio de todo aquello que ustedes ahora disfrutan. ¿Quieren saber por qué se escucha tan oscuro el death metal de inicio de los noventas? Aquí tienen la razón. ¿Quieren ustedes saber por qué se escucha tanto esa esencia del black metal? Esa idea de ser totalmente humano y a la vez anti-humano. De tener un desprecio y misantropía por la vida. Aquí está manifestado. Aquí está puesto. Esto es gloria absoluta. Una obra maestra que queda marcada para toda la historia. Chéquenlo ustedes. Háganos saber sus comentarios. Y nos vemos la próxima. Celtic Frost. Celtic Frost por siempre.